¿Vegeta puede pescar? ¿Pero si no tiene cola? Pero si... ¡Oh! ¡Tiene una caña! ¡Mira! ¡Lo que hay que ver en la vida! ¡Pescadito, pescadito, pescadito! ¡Pescadito, pescadito! Ya decía yo, ya decía yo que... Que no se iba a poner una cola como Goku, ¿verdad? Yo tengo pa' la cena, papá. ¡Pa' la cena! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakar. Siempre estoy a punto de decir Xenover, no sé por qué. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo en este sitio. En donde tenemos la cita, aquí, justo en este lugar. No entiendo por qué está Puar aquí. ¿Ya no te habíamos dado ya tus cachetadas, Puar? Para que dejaras de estar coqueteando con las chavas. Bueno, la cosa es que hoy continuamos. Desde este punto, aquí está Bulma ya esperándome para llevarnos en la nave espacial a reinos nunca antes explorados por los humanos. Así que vamos para allá. A ver qué hay. No se olviden de dejar su like. Like importantísimo, gente. Importantísimo su like. Porque si llegamos rápido a muchos likes, rápido sale el siguiente video. Si quieren video mañana mismo de Dragon Ball Z. No se olviden de dejar su like, su comentario y compartan con sus amigos a través de las redes sociales. Ah, justo te estaba buscando, dice Bulma. ¿En? ¿En? ¿Por qué te está pasando, ¿no? ¿Por qué te está pasando, Pluma? ¿Cómo estás pasando, Pluma? ¿Por qué, Pluma? Ahora, vamos a ir para el Namek Són, para el Tocomba. Estoy usando el Tocomba para que summer, pero... ¿Por qué? No se olviden de bajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, tenemos que encontrar algunas piezas para la nave de Kamisama Que al parecer está bastante fregada Más de lo que esperábamos Necesitamos volarita Molosquizium termitifititida Perfecto Perfecto Yo sí los conozco Bulma Yo me encargo de conseguirlos Mientras exploras, usa LB para registrar tu entorno y buscar En busca de ki y detectar donde puedes encontrar materiales y otros objetos Yo no sabía que los materiales y los objetos tenían ki, caray Mira que ignorante soy Yo no sabía La ubicación de los objetos brillará cuando la detectes Digo, de los árboles te la paso, ¿no? Tienen que, son seres vivientes Pero de las piezas De las piezas, ahí sí no tengo ni la menor idea Perno Tamales de pollo A ver, la misión está Según el mapa, dice que la misión está hacia este lado Vamos a llegar por acá Por este rumbo Por encima de las montañas Ah, me late, me late Me late chocolate Si yo buscara piezas, definitivamente las iría a buscar por encima de las montañas Lo primero Lo primero que se me ocurriría A ver, enemigos ahorita no quiero Ya estuve entrenando bastante con ellos Aunque estoy a punto de subir a nivel 19 Déjenme decirle Que del nivel 19 no estamos muy lejos Así que si podemos rematar algunos así de pasadita Ok, por aquí Por aquí es, según esto Ahí hay algo Y aquí hay otro algo Espérame que aquí hay otro algo Bajamos, bajamos Parece que abajo del agua hay algo Ok ¿Qué dice Bulma? Hay todo tipo de objetos Esperan Espérate Bulma Te estoy haciendo un mandado Espérate Bulma Tampoco me presiones Que estoy chiquito Me da ya de Múntame Esto ni siquiera era Esto ni siquiera era lo que estaba buscando A ver, ¿dónde está la otra cosa? Aquí está ¿Será esta? ¿Será esto lo que tengo que buscar? Sí Ya encontramos un molosco Me falta otra cosa A ver, ¿dónde está? Por allá Lo veo Y hay un enemigo de nivel 15 Allá Por favor, no me sirve ni para el desayuno Ese de nivel 15 no me sirve ni para el desayuno Ese no era ¿Dónde está? Ahí tampoco Aquí está Es este No, no es cierto Tampoco va a ser este Sí, no, ya sabía Estafado desde niño Gohan Mío Mío ¿Qué es esto? Es el Volarita Ok, ya tenemos la volarita Nos falta otra cosa por acá No sé exactamente dónde Pero ya destruyó una montaña Ya destruyó una méndiga montaña Me la van a cobrar Alguien viene por mí No, no es cierto Falsa alarma Venía Pero como que al final se arrepintió Dijo No, es el niño que mata No, no man Ese es el niño que mata Mejor me ve Aquí no hay nada No hay nada Hierba de calidad Mira, ya encontró Gohan se acaba de encontrar Hierba de calidad ¿Imaginan el niño con hierba de calidad? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Aquí está Justo en este lugar Y con esto ya tendríamos Las tres piezas que Bulma Me está pidiendo, ¿no? Termifita Es todo Hora de volver con Bulma Sí ¡Bulma-san! Ya llegué, Bulma-san Bulma-san Ya vine Ya traigo las Cochinadas que me pediste Que me pediste Y de paso Y de paso Me encontré una hierba de calidad Que No más Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver, Bulma Qué servicio tan rápido Has entregado materiales necesarios a Bulma Para el periquete Para un periquete En un periquete dice Eh, pues lo del periquete Pues ya te dije De lo del periquete De lo del periquete Con lo que me encontré Pues yo creo que sí Yo creo que sí se va a poder Has obtenido los siguientes emblemas de alma Ella es la chida Ella va a abrir una nueva comunidad ¿Ya ven? Líder de nueva comunidad La comunidad de desarrollo Que son los que construyen cosas En esta comunidad de desarrollo Vamos a tener equipado a Este men Vamos a ¡Dame las esferas del dragón! ¡Dame las esferas del dragón, mujer de pelo azul! ¡Damelas! ¡Damelas rápido! Ni el pastel A ver, ponemos esto acá Perfecto Y ponemos por último Este Acá Y tenemos al 3 A los 3 Tenemos una nueva comunidad equipada En la de cocina Podemos poner a esta Lunch Que se supone que también hace de comer Bien chavocho Así que vamos a poner a lunch ahí Y listo No me da ningún atributo extra Pero pues algo es algo, ¿no? Ahí está la nave Mira, nuevecita de paquete Nuevecita de paquete La mendiga nave Todo Bulma Ok, dice que recoja todo lo que necesito Porque tardaremos en volver a la tierra Tengo comida Tengo bastante comida Que le pedí a Milk Que me hiciera Miren, tengo aquí unos cuantos estofados Tengo bastante Bastante Así que Ahí estamos Creo que Creo que ando bien Ando chido, Bulma Ando chido ¿Nos vamos o qué? Claro que estoy listo, Bulma Vámonos a la Meku Sijin A la vez A la Meku Sijin Estoy listo Tengo que ocuparme de cierto asunto No, vámonos ¿Cómo que a Kame House? No quiero a la Meku Sijin Ok, tengo que ir a Kame House, entonces Uy, ya con eso ya subí de nivel, ¿eh? Me faltaban nueve mil de experiencia Ocho mil, creo Subimos a nivel diecinueve Con todo, Gohan Con todo Hombre, va a llegar bien poderosito el Gohan, ¿eh? Va a llegar bien poderosito a A Meku Sijin Digo, estoy seguro de que Goku Va a llegar siendo a nivel 20 Y ese pelo Y ahí está Milk para despedirlo Ahí está Gohan para despedir a su hijo Lo cual se me hace tan raro La Meku Sijin A la Meku Sijin Muy bien. Perfecto, Vegeta. Perfecto. Vamos a tener que... Híjole, por mucho que haya subido de nivel Gohancito, estoy seguro de que ahí van a estar de nivel veintitantos. Tengo ese presentimiento. Hemos llegado, gente. Por fin llegamos a Namekusei Jin. Por fin llegamos. ¡Ya está! ¡Namekusei está llegando! Aquí... Aquí, cuando me enseñaste a Piccolo, me parece que es un poco similar. ¿Risa? ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, reciclaron la cara de Rikun y de Giz, pero con otra ropa y otro peinado. Fíjense que en el nombre dice soldado del ejército de Freezer A, supongo que los A son los más débiles, ya después saldrán los B, no sé, supongo. Ok, perverso. Comienza la batalla. Ahora sí empieza lo chido. Aquí es donde empieza lo bueno. Joder, sumada, estos sí se cubren, eh. A diferencia de los otros, estos sí se cubren. Estos médicos sí se cubren todo lo que les da. Mira, 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 mira. Y no me dejan tranquilo porque los dos me están atacando. O sea, trato de atacar a uno y el otro me viene a atacar. ¿Qué no pueden pelear uno contra uno, chihuahuas? Dele. Eso es. Eso es Gokan. Ve, ve, ve. Sobre es de él. Pero ¿cómo eres castro? ¿Cómo piegas, mono? En serio, eh. ¿Cómo piegas, chihuahuas? Uno ya está muerto. Se le rompe, se le rompe el escudo. Adiós. Y ya, con eso. Que no manches, no dejaban respirar estos... Oye, le estoy pegando a uno y llega el otro. Le pego al otro y llega el otro. O sea, Krillin no me ayudó. No sé ni por qué se manchó. Veanle la pelona. Krillin está toda mugrosa. No sé por qué. Si los estaba dejando pasar. ¡Hey! ¡Nice, nice! ¡Nice! ¡No, no, 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 no! Fergaron la nave, chihuahuas. Ya sé cuál es la parte de la historia que me falta. ¿Se acuerdan que cuando van a Namekusei Jin se equivocan de planeta y llegan a otro donde... donde los engañan y se los quieren comer? Esa es la parte de la historia que me falta. Esa es una parte de la historia que me falta. Ahí está la pelea ya de Cui contra Vegeta. ¿Qué? ¿Hasta la pelea? ¡Este es la pelea, Fran! ¡Suscríbete a ti! ¡No te he quedado, Cui! ¿Vale también a mi usted? ¡No te he quedado bien! ¡No te he quedado bien! Lo que no sabes Que Vegeta aprendió ciertos truquitos En la tierra, ¿no? Hoy sí voy a ser Vegeta Ahora sí voy a ser Vegeta No manches, no tiene sentido esperar su ataque Iré a buscarlo y lo destruiré La nave de Freezer Hoy es mi día de suerte No solo voy a poder cargarme a Kui Sino que también voy a destrozar la nave de Freezer Pues yo no estaría tan seguro Yo no estaría tan Digo, estoy feliz de ser Vegeta Me gusta que ahora sí estoy manejando Vegeta Podemos ir directamente a la nave de Freezer Hay enemigos, mira Ven que Vegeta es nivel 23 Se los dije que no importaba cuánto subiera de nivel El pequeño Gohan De todos modos, Vegeta le va a ganar Por mucho, ¿eh? Hay un golpe, no manches Nivel 23 Vegeta Pues sí, no manches Se lo va a llevar de volada Esta nave precinto que la tengo que destruir, ¿eh? Sí, mira Se trata de destruir navecitas de Freezer Digo, no puede ser la nave principal Es como que una nave cualquiera Brújula de plata Rastreador mejorado Me dan objetos por hacer este Este negocio ¿Puedo ver el mapa? Sí, mira Sí tengo acceso al mapa Qué buena onda Qué buena onda Vamos para acá Vamos a llegar aquí Con Cui A la batalla Decisiva Aprendí un truquito nuevo en la tierra Me copió, Vegeta Yo dije que había aprendido truquitos Ya le explotó Ya le explotó el rastreador Pobre, men Está frito Toma la cabeza No te lo dije Empieza la batalla Contra Kui Me lo voy a reventar rápido No, nivel 19 Hasta Gohan puede contra él Venga Vegeta Revientatelo Revientatelo Vegeta Tranquilo No me empiece a lanzar Sus porquerías No me empiece a lanzar Sus porquerías No me empiece a lanzar Sigues con eso Sigues con eso Adiós Basura Miéntatelo Vegeta Lo malo es que tiene muchas habilidades Esas que Como molestan Vamos Aquí Máximo Venga Así Porque le quedan dos barras de vida Todavía No va Desgraciado No No vas a poder Mico Que buena paliza Tienes el Big Bang Cañón Gallic Lo que no tiene esquiva Yo creo que no puedo utilizar las habilidades Cuando estás Ruptura Tómala Lo aturdí Le rompí el escudo Totalmente 288 mil de experiencias Se ganó Vieron la cara de Kui Mico ¿Ve? 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 Excelente Trabajo Vegeta Ahora tenemos a Vegeta Dentro de los Guerreros Z Esperemos Y ya lo puedo equipar ¿No? M- Móu Dame yo Mó 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 Pues de hecho sí pueden porque son Namekianos y la nave es de aquí La nave es de Namekuseijin Ahora no puedes volar ni disparar Rafagas aquí Mó Tamano No puedo volar ni disparar Rafagas aquí porque porque si lógicamente tenemos que ocultar nuestro aquí Tenemos que ocultar nuestro aquí para que no nos atrapen así que así va a estar la cosa Puedo meterme aquí a ver si hay algún no no tengo nada olvido No puedo no puedo aprender ninguna habilidad nueva lo único que nos queda por hacer es Pelear viene alguien De hecho A ver si no puedo Si no puedo volar ni lanzar Rafagas aquí como porque me vienen a atacar ustedes Méndigos Uhhh No me atinaste bestia no manches Así que así te dices del ejército de Freezer Quítate Quítate Hasta el otro Si perfecto Eso es Por fin Krillin está haciendo algo Soldado del ejército de Freezer llamado Híjole Le hablan a otros eh Esto es lo malo Le están hablando a los otros Exacto Bien hecho Gohan Ya lo hiciste Lo lograste Nos echamos a todos 1900 de experiencia Perfecto Eres nivel 19 Gohan No estás tan chido como para pelear contra enemigos fuertes Pero déjame ver cuánto te falta para subir de nivel 18 mil todavía le faltan Krillin es nivel 13 No puede ser posible Krillin es el que si se quedó bien atrás en experiencia Muy muy atrás que se quedó Krillin Vamos a recoger esto Vamos a recoger unas cuantas orbes Que tengo que recogerlas corriendo porque no hay de otra Y si sigo este caminito Aquí arriba No Es acá de hecho Aquí están los ¿Por qué estoy viniendo para acá? Hay una mekuseijin de este lado ¿Acaso? Ah la cueva Ok perfecto Si la cueva Es verdad Una cueva es lo que ocupábamos ¿Qué es esto? ¿Cómo no puedes vivir en esa altura cuando? ¿Curilin, ¿estas trapped con un mundo en el medio? ¿Es verdad? Es un mundo diferente de la ayer. Ahora mismo, el námex. ¡Suscríbete! No manches, dieron un batallón completo No me he olvidado Pero, ¿estás ahora qué era? ¡Vurma, por favor! ¡Vurma, por favor, por favor! ¡Vurma, por favor! ¡Vurma, por favor! ¡Vurma, por favor! ¡Vurma! ¡No! 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 ¡Vurma, por favor! ¡Vurma! ¡Vurma, por favor! ¡Vurma! Comienza un nuevo capítulo, ¿no? Rango S, Vegeta contra Kui Rango S, todo rango S Me gusta, me gusta Mientras saquemos todo en rango S, excelente 6900 de experiencia No es tanto como yo quisiera No es tanto como yo quisiera No, no es tanto como yo quisiera Llegó a la cara Esa es la guerra No es tanto como yo No me gusta No, no es tan ¿Qué es lo que se llama la NAMEC? ¿Qué es lo que se llama? ¡Me voy a ir! ¡Mami! ¡Mami, te lo quejamos! ¿Dónde voy a dejar aquí? Me parece que esté seguro de aquí Así es, ¿verdad? ¿Entendiste? ¡Me estoy esperando en este lluvio de una casa de una casa! ¡Vamos a mantener la luz de la luz! No se de que se quejabulma, no creo que quiera ir a pelear Los temibles esbirros de Freezer ¿Ya podemos volar? ¿Otra vez? Podemos volar, ¿no? Dime que sí Para poder explorar a gusto No, no podemos No podemos volar, solamente podemos ir saltando y ya Ahora no puedes volar ni disparar a fuego Efectivamente Seguimos sin poder volar ni hacer absolutamente nada Porque tenemos que ocultar nuestro ki Somos débiles, aunque Gohan es nivel 19 Siendo nivel 19 yo casi estoy seguro de que sí podría contra Vegeta Casi estoy seguro de que sí podría contra Vegeta Y más todavía si peleó contra estos changos de aquí Dele Ahí va, eso ¿Quién me manda a volar? Kiwawa Pero sí lo maté, sí lo maté al menos Venga, venga Gohan Eso, vamos Robocito, también adiós Rematados Como son enemigos de buen nivel Enemigos de nivel 20 y tal Mira, me están dando de 1600 en 1600 de experiencia Por lo que No es mala idea estar peleando contra algunos de ellos Para seguir avanzando a gusto Si Gohan llega a subir a nivel 20 Me va a facilitar muchísimo las cosas Mira, nos acaba de llegar otro fulano De cabello blanco Este es nivel 21, eh Este es mucho mejor Mil veces mejor Ya lo mandé, no se está volando Yo creo que voy a venir por este Dele, a los dos Sí, perfecto Bien hecho Gohan Mátalo Mátalo Adiós Excelente Gohan Excelente Aunque ya me bajaron bastante vida De las tres barras de salud que tenía Ya solamente tengo dos Se ha actualizado el libro de no sé qué Aquí tenemos más orbes Allá tenemos cristales Probablemente Ah, pero no puedo No, si no puedo lanzar ráfagas No puedo No puedo recolectar cristales Tristemente Así que vamos a tener que seguir Dando la vuelta por acá A ver si seguimos encontrando Más enemigos A Gohan le queda nada para subir de nivel, eh Le queda nada para subir a nivel 20 Y siendo nivel 20 Siendo nivel 20 No va a ser quien le haga frente a Gohan Perfecto Muerto Híjole, hay otro detrás de mí Perfecto Gohan Adiós Queda uno más por aquí Más enco Y muerto Otros 1.600 de experiencia, por favor 1.400, ok No está mal, no está mal Subida de nivel Ahí está No, ese fue Krillin Ay, mendigo Krillin no quería que Bueno Igual Si sube de nivel Me va a ser un poquito más útil, ¿no? Venga, venga Un combate más Y terminamos de subir de nivel, eh Un combate más No, es que estoy a punto de morirme Espérenme Déjenme Voy a chutar una de estas Dos de estas Dos beta bebidas Para recuperar un poco de salud Que sí estoy bien dañado Pero Estoy a un combate De que Gohan sea nivel 20 Y aquí está el combate Que estaba buscando Justo aquí está el combate Que yo estaba buscando Ahí está Me acaban de partir la cara No sé cómo Pero bueno Tienen muy buenos combos Estos compadres, eh Muy buenos combos Que tienen Bien, me viene Me viene, me ataca No sé ni siquiera Aquí se está atacando Otro menos Eso es Gohan ¡Hombre, Gohancito, eh! ¡Nombre, Gohancito! Nivel 20 Y ahora tiene salud Completa Gohan En este punto Gohan Podría, si quisiera Si así gustara Gohan Podría partirle la cara A Vegeta Como si nada Como si nada Muy bien Ahora tenemos que llegar aquí Donde están los Namekuseijin Que los van a... Ya, de hecho Ya llegó Sin embargo, se nos gusta No. Buscando Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya ¿Qué hacerle Ya? Ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cosa va mal Seguire, te cuore un poco 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 de las 2 de las dos de los dragones, ¿verdad? Si te cuore un poco al 7 de las dos, ¿verdad? ¡No, no! ¡Namec! ¡Suscríbete a mi familia! ¡Namec! ¿Estás ahí? ¡Listo! ¿Puedes morir y también? ¡Hijo de sufrir! Oh, que buen mandarreazo le metió Ah, que, ¿a, a, 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 a... He, 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 a, a, a... Bueno, de forma, ¡sé-y! ¡Yaime ya! ¿Qué más? ¿Qué más? Y si vamos a pelear contra él Bueno Se los dije que iba a convenir Subir de nivel a Gohancito, ¿no? Se los dije que iba a convenir Subir de nivel a Gohancito, ¿sí o no? Ah, me rompió la guardia De un solo golpe, méndigo Méndigo, Dodoy Voy a cargar mi ki Solo por eso te voy a matar, méndigo Ya lo verás Que con Gohan nadie se mete Estás a punto de descubrir Que contra Gohan nadie se mete Nadie, ¿me oyes? Nadie se mete con Gohan Absolutamente nadie se mete con Gohan Ya se me acabó el poder Olvídalo Olvídalo que dije Pero bueno, de todo Paliza, no manches Gohan nivel 20 Gohan nivel 20 Se los dije Mira, ya subió a nivel 21 Aparte Este niño Les va a meter una tunda Vas a correr Siendo Es debería Además El ve Oh si lo recuerdo Era pura el niño Muy inteligente Desde chiquillo Sabía volar el dendecillo Vivió desde chiquillo Está poniéndose cada vez más bueno Y lo mejor de todo es que con Vegeta Si puedo volar Con Vegeta si me puedo mover a gusto Y vamos a ir a partirle la cara Y vamos a ir a partirle la cara Ya cállate Vegeta que estoy hablando Chequense que Vegeta es nivel 23 Y Gohan ya es nivel 21 Osea Gohan ya podría partirle La cara a Vegeta en este punto Obviamente no según el anime Pero según el videojuego Yo ya podría contra Vegeta En este momento Ahorita Vegeta se va a ir a partirle la cara a Dodoria Pero Cállate Vegeta Espérate guárdalo para el capítulo que viene Porque por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Comentario Like Compartan los videos con sus amigos Para que salga rápido El siguiente episodio Si tiene muchísimo apoyo Este episodio Pues mañana Tenemos uno nuevo De Dragon Ball Z Kakarot Partiéndole la cara A Dodoria Cuídense gente Muchas gracias por dejar su like En este video Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Soy Vegeta No puedo creerlo No puedo creerlo